a mirar yo es que de verdad hay algunas cosas que me cansan de este juego plan me cansa simple y llanamente o sea cada equis tiempo te ves repitiendo exactamente como el mismo ciclo no el mismo ciclo puede ser que veis saquen cualquier cosa como esta gilipollez de valís porque es que esto es una es una gilipollez de valís porque es que es lo que es te han puesto para que las witchcraft se puedan utilizar sin el motor lumi y obviamente a algunos les puede parecer más les puede parecer menos a mí me parece absolutamente impresionante que tengas sin estables por ahí suelta desde hace 80 mil meses que tengas a los cabrones de los de los ala negras que están injugables y witchcraft que lleva dos meses no lo tocas y lo jodes básicamente no para que no se puede jugar con botón lumi que va a hacer que sea mucho más coñazo por cierto lo dejo caer ya es para ser infumable el mazo ahora pues vas a tener que jugar con 20 cartas y más como todo en la vida siempre más estable y tú dirás no es que ahora van a hacer el mundial o van a hacer una copa que hace y es que witchcrafter está muy fuerte sí claro no te jode compañero bro ni como blau en invoque invoca que eso no los hemos visto nunca son nuevos que hacen no lo sé y lo mejor y ahora viene lo que quiero hablar que me hace un puto huevo de gracia que es en plan sale esta puta mierda y tú dirás ahí va a gente hablar 20 o 30 minutos y te va a sacar contenido de esta puta mierda y tú dirás pero es una carta limitada 3 que ya está que no tiene mucho más y va a pasar porque va a pasar igual que lo que vamos a ver en el vídeo de ahora que va a pasar también yo muchas veces os veis cuando veáis en plan es que ha habido filtraciones y ha habido baldis y yo no hablo es porque no hay nada de lo que hablar bro no hay nada no puedes hablar de nada pero la gente sigue reclamando y con esto el mazo de hoy va a pasar exactamente lo mismo y van a pasar dos cosas haber salido un nuevo mazo de ftk os digo digo ya de antemano vale en estos dos minutos que hago debido cada vez que le dice ftk en un vídeo es una puta mierda clickbait era por lo digo ya antemano y no hace falta ni que ni que penséis pero te lo van a poner 300 mil personas con un montón de repeticiones y ya está y es como tienes que subirlo pues esto lo mismo te levantas tienes los tuites petados tienes el disco petado y tienes el correo petado haciendo es que ha salido otro mazo de ftk que es buenísimo vale 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 y este y este mazo da igual que funciona no funcione que ahora veremos que no funciona y nos vamos a comer 20 minutos de duelo no funcionando pero lo van a meter en la balis porque lo van a meter en la balis sí o sí os lo digo ya de antemano que de hecho lo he estado probando en informales y tú dirás macho qué buen mazo de ftk mira guau impresionante en informales donde todo el mundo te jugaban y las de 2000 de ataque y en leyenda a ver si adivináis cuando empecé a jugar el mazo está difícil está complicado yo diría que por aquí no cuando están empezando a ganar y ya estaría y como me toca las pelotas la gente haciendo contenido de puta mierda pues vamos a hacerlo para que veamos que es que es este y porque hago esto porque yo cometo un error y es que creo y es algo mucho que es verdad que cada vez que hago un vídeo pienso que todo el mundo ya ha visto un vídeo anterior mío y no es así cada día llegan 100 personas o así cada dos o tres días tiene 100 suscritos o lo que esa no y ya está pasa nada vamos a hacer un macito un videíto insultando un poquito las tonterías y a los gilipollas que hacen basura de ftk que no pasa nada bueno espérate voy a presentarlo como este mazo se debería presentarlo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Con estos tres bichos en el cementerio, luego usar la flor artiaérea, eliminar esos seis bichos y seis por ocho pues son, no perdón, ochocientos por seis pues va para el OTK. Este juego aumentó el LP alfa pierdes y por eso llevas el paquete Lumi, que es básicamente las cargas, las minervas, las recargas, las piedras para recuperar magias y el monstruo reencarnado que se ve para coger la flor. Como no tengo dos monstruos encarnados en esta cuenta, he metido una fertilizante y ya está, el mazo es un poco lo mismo. Vale, vamos a ello, vamos a divertirnos, vamos a ver sin música, sin repeticiones, vamos a ver qué tal divertido es el mazo. Como habréis podido notar, vale, y no lo, bueno, yo que sé, también más, no os voy a mentir, quizá no lo habréis notado nunca, porque toda la gente que hace puros vídeos con repeticiones, ya sea de estima o lo que sea, vale, es peña que la gente, yo me imagino que entra, mira el título del vídeo y se pira y ya está. No tiene mucho más. Mira la receta, te la copias y ya estaría. Pero bueno, como supondré que, como ya sabréis, la gran mayoría, vale, pues sí. Obviamente se nota que estoy un poco cabreo. No por la bad list, ni por los, bueno, pues ya estaría, ya hemos perdido. No por la bad list, ni por, ni por el que jodan las witchcraft en general, pero porque me toca mucho las pelotas, o sea, tú te metes a la leyenda y te comes a la negra invoked. A ver, ¿que witchcraft te sale de vez en cuando? Sí, pero te comes a la negra invoked, es lo que más te vas a encontrar. O a veces te juegas pavos jugando vanilla, os juro que esto duelo es igualado, pero queda exactamente igual, ¿eh? Porque en informales nos vamos a comer la misma mierda, ¿no crees que hay mucho más? O sea, no tiene más, ya está, ahí lo tiene. ¿Te está gustando el mazo? A mí me parece impresionante, es lo mejor que hemos tenido en este mundo. Entonces estoy cabreado, tío, porque siempre es la misma puta mierda, macho. Yo no sé si es que haga algún evento, pondrá en el mundial, es que me da igual. Y yo no sé qué está jugando este señor, sinceramente. ¿Qué es esto? No lo sé. ¿Es esto alguna copia de alguna... ¿Cómo decirlo? ¿Chiste en inglés? No lo sé. Estamos en leyenda 1, entonces no vamos a bajar igual. Tampoco crees que importa realmente. Por cierto, un mazo jugando, un tío jugando un mazo interesante, que no tengo ni puta idea de qué hace y tiene que ser. Cuando justo estoy jugando un mazo de mierda. Ah, bueno. Automáticamente ha perdido mi respeto ya. ¿Qué tenéis por ahí? Luces, un montón de luces. ¿Esto siquiera es salvable? ¿Tiene pinta de que no? Vamos a no comernos el resto del duelo porque me está dando asco hasta a mí ya. Este mazo está guay. Fuera bromas, eh. Coño, ahí con el invoque está puto asco. Pero la estrategia del necro es con los rituales y el tagón del tanga. ¡Muy bien! Joder. Y cuando me encuentro que interesante tiene que ser jugando esta mierda. Entonces, tú dirás. ¿Cuántos de estos nos vamos a tener? Y hemos tenido un primer duelo que ha sido todo puro diversión y pura fantasía. Sin exagerar, ha sido la maía. The wonders of wonderland. ¿Vale? Entonces, tú dirás yo. ¿Cuántos de estos nos vamos a comer? Pues mira, nos vamos a comer hasta que hagamos un FTK o un OTK. Si vamos segundos. Bueno, como podréis suponer, pues pasa casi siempre, ¿vale? Para que nos comamos un montón de derrotas y veamos cada cuánto funciona el mazo realmente. Y algunos dirán. Macho, no estás descubriendo, Roma. Estás riéndote de que un mazo es FTK y es que no funciona, jejeja. Si ya lo sé. Sé perfectamente que los mazos FTK no funcionan. Que criticarnos es una tontería. Si lo sé, gente. Si lo sé perfectamente. A mí lo que me toca a las pelotas es que siempre te encuentras mierda. Siempre, siempre, siempre te encuentras mierda. Vale. Vamos a tejer eso. Y ya no tenemos objetivos. Entonces, impresionante. ¿Tenemos algo por ahí que sea medianamente útil? No. Bueno, pues ahora nos esperamos a no comernos el OTK. Y ya está. Pensaba que los tenía alguna... Pero no. Están todas en el cementerio. Impresionante. Y poco más. Si no tiene mucho más. Nos vamos a comer aquí para que veamos que funcione. ¿Vale? Igual que cuando prohibieron de sincronía. Y cuando prohibieron también la otra trampa esa que no servía para nada. Para comernos básicamente 30.000 trillones de derrotas. Y cuando veamos este mazo en la Valis. Porque ya os aseguro. Al 401.000.000% de esta. Que lo vamos a ver en la Valis. Porque no lo vamos a ver en la Valis. Miremos atrás este vídeo y digamos. ¡Guau! ¡Qué bien! Menos mal que han baneado el mazo FTK de Inferno. Joder. Es que es muy impresionante. Esa Valis de emergencia. Donde solo banean el mazo de Witchcraft. Que solo lleva dos meses. A pesar de que nos llevamos comiendo mago oscuro. Nos llevamos comiendo invoques. Nos llevamos comiendo a la negra. Nos llevamos comiendo... Ahora Blue Ice que se ha puesto de nuevo otra vez. Que es impresionante. Y ese. Muy nuevo también. De los que no te encuentras casi nunca. De los nuevos que son. Muy bien. Muy bien. Pues me alegra. Coño. Me alegra. Que hayan baneado al Infernity y FTK. Y ya está. Si no pasa ni media. Nos vamos a comer un poquito de sal. Pues nos comemos un poquito de sal. Ya ves tú. Si la gente se alimenta de la sal. Le gusta la sal. Vive de la sal. Si no tiene mucho más. A partir de ahora. Básicamente la única esperanza de conseguir el combo. Si es que siquiera posible es eso. Pues no. Mira. Acabamos de tirar el fertilizante. Y está por ahí. Si robamos el Monster Reincarnation. Nos da igual. Porque necesitamos. Tenemos ahí dos y dos. Y bueno. Pues ya está. Ya hemos perdido. Y pues es lo que hay. Vale. ¿Cuánta diversión estamos teniendo? Mucha, mucha. He estado practicando un poco el mazo. Porque los mazos de FTK obviamente son ligeramente rápidos. ¿Vale? Y cuando vas a perder pues acabas relativamente rápido. Y para que el mazo funcionara bien. He tenido que quedar uno nueve. Entonces vamos a ver cuántas veces podemos probarlo en directo. Hasta que de verdad consigamos algo. De verdaderamente bueno. Y ahora. Es que en los comentarios. Vale gente. O sea porque. No sé si lo sabéis. Ahí te vas a. A un montón de páginas. Que esto me ha hecho mucha gracia. Hoy estábamos en el servidor de Discord. ¿Vale? Y estábamos comentando. Que Gaukis es tier 3. No sé si lo sabéis. Sí, 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 sí. Quiero decirlo. Pues Gaukis tío. Es tier 3. Fíjate tú. Y vosotros dirás. ¿Cómo que Gaukis es tier 3? Si es una pedazo de mierda. Como una puta casa. Pues resulta que Gaukis es tier 3 tío. ¿Y cómo sabemos que Gaukis es tier 3? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues lo voy a decir yo. ¿Qué podemos coger por aquí? Que se ha interesado. Mira la flor. No. Y tú dirás. ¿Por qué Gaukis es tier 3? Si es una pedazo de mierda. Porque tienes. Tres Gaukis de nivel 4 por 2. Y luego tienes otro de nivel alto. Y luego era todo estable. Dos Necroballes y la Divina. Papapapapá. Un montón de estables. Literal. Donde era 14 estables. Y 6 monstruos. Y tú dices. Ah, guau. Eso es tier 3. Entiendo, entiendo que eso es tier 3. Entonces estábamos hablando. Mira. Pues esta vez. Ha colado. Creo. No me queda ningún monstruo en plan las tales. Ni 3 ni verbales. Por ahí. Mira. Al final solo hemos tenido que echar 3 duelos para que funcione. Impresionante Gameplay, gente De lo mejor, de lo mejor Ahora no vamos a comer 6 o 7 derrotas Igual, pero bueno Bueno, mientras hablaba el compo Entonces estábamos viendo eso, ¿no? Y decíamos, puta, que ofertón Que bueno es el mazo Y me recordaba a lo de que A lo de que yo jugué Un mazo Infernity Y ahora hay un mazo Infernity que es Literalmente lo mismo Es 5 monstruos y todo estable Y tú dices, mmm ¡Qué bien! Básicamente era Sir Anui Pero con un combo de OTK en vez de Con un combo de control de campo Que simplemente es lo que son los Sir Anui, ¿no? Entonces, ¿a qué quería llegar con ello? Me coges un mazo de 50 millones de estables Me pones un motor Y me dices que el mazo es de ese arquetipo Y yo te mando a comerme los cojones Básicamente, ¿no? Y yo intenté montar un mazo de Infernity Y bueno, ahí tenéis el mazo de OTK Impresionante Funciona una vez cada mil millones Vamos al siguiente Duelo y sigo explicando Y es algo que yo estoy intentando hacer O sea, yo cuando tengo un mazo Si tengo Simor, por ejemplo O si tengo Infernity No voy a coger chorrocientas estables Y ponerle a decir ¡El mazo! No, yo intenté montar una Infernity Aumento de LP alfa Hemos perdido Porque no nos da los puntos con el combo Hemos perdido Entonces, yo intenté montar un mazo de Infernity Que sea de combo Y tenía como muchos seis trampas Que casi todas eran de Infernity Y unas pocas magias Y ya está Para la removal de magias y trampas Para poder hacer tu combo tranquilo Todo el mundo en los comentarios Es que se abriquea Es que está mal armado No sé qué Es que te tienes que meter 15 estables Que lo jugara mal o no Eso es otra cosa Eso es innegable Que alguna jugada mal Y por supuesto, por supuesto Y eso no lo voy a discutir Pero a mí lo que me toca a las pelotas Es ese tipo de gente Tío, los que dicen Es que está mal armado Es que no está mal Es que no es simple Es que está mal armado ¿Sabes lo que? Y es como Pues vale, compañero ¿Qué quieres que te diga? Venga ¿Por qué no? Vamos a descartar la puta flor Y ya está A la mierda Vamos a ver si cuela Tirarme Bueno, pues ya hemos perdido A veces te la tienes que jugar Y me la juzas Dame la recarga Y es eso lo que me está tocando las pelotas Decirlo ahora con este mazo Gente, no Es que está muy mal armado Es que no sabes jugarlo bien Y es una corriente Que ya estoy viendo bastante Que está pasando últimamente O sea, como todos sabéis En Duel Links Hay mucho subnormal Por simplemente La mecánica de cómo funciona el juego Como no sale rentable Quedarte una cuenta Y el juego a la larga Es un coñazo Pues Duel Links se mantiene Lleva tres años manteniéndose Y a veces subiendo A veces bajando A veces manteniéndose Depende del mes El mundo nuevo Tal, tal, tal Si eso no tiene Eso no hay ningún problema El problema está En que Duel Links Como todos sabemos O sea, es que no sabéis Yo os lo digo Es un juego Donde todos los meses Está saliendo Es un montón de peña Y entrando Y así todo el rato Y ahí tienes Wiscraft Y si nos saca la Loli Pues ya hemos perdido Porque nos va a negar el efecto Y ya estaría Puede ser que no tenga Magias en la mano Entonces No Definitivamente Tiene magias en la mano Bueno, pues ya hemos perdido Porque no me activa el combo Y ya está Y no para nada Entonces Lo que pasa en Duel Links Es que el subnormalismo Está por las putas nubes A veces Porque Se van los jugadores viejos Que entienden Cómo va la cosa Y entran jugadores nuevos Que son subnormales Básicamente Y eso me pasó Por ejemplo También con el mazo de Blue Ice Ahora el mazo de Blue Ice Esta meta Esta meta ¿Por qué? Porque juega al mazo normal de Blue Ice Y tiene las fusiones extra Yo intenté hacer un mazo Que hiciera full fusión No hay ningún problema con eso Tú puedes jugar Tu puto Blue Ice Meta de mierda Si quieres Pero yo quería fusionar mucho Sacar tres o cuatro Tres fusiones Reírme un poco Y decir ¿Qué problema tienes con eso? Son putas fusiones Me apetece jugar fusiones Pues no tendría que haber ningún problema Pero luego Siempre te toca lo mismo A ver Obviamente Esto es el 1% quizás Como mucho Pero luego Siempre te vienen Los putos novatos Con la misma tontería Que es lo que estaba comentando Al principio del vídeo Que es que siempre pasa lo mismo En ciclos Siempre pasa lo mismo Bueno Nos va a hacer todo el combo Y el combo es absolutamente insufrible Entonces vamos a ahorrarnos El sufrimiento Y vamos a rendirlo El otro día Me estaba viendo Bueno Si empezamos segundos Hemos perdido ¿Vale? Hemos perdido El otro día Me estaba yendo El streaming De Ah no Lo juego con equilibrio Entonces puede ser que no sea El streaming De todos los juegos que vemos ¿Vale? Da igual Si ese Yo que sé Puedo llamarlo Los criptos Son tier 0 banel Los un millón de veces ¿Vale? Ya sabemos quién es automáticamente Estaba haciendo esos típicos torneos De la comunidad Que a mí me parecen un puto coñazo Porque es como Wow Mazos meta Enfrentándose todo el rato Wow Ahora puedo ver La copa que hace Que diversión En fin Ni siquiera con la Florituras del Bueno Podríamos perder Ni siquiera con las Florituras del mundial Porque el mundial Pues son los más Mazos meta Enfrentándose todo el rato ¿No? Y es Pero al menos Es fancy Es el mundial Bueno pues en ese streaming Ese señor está viendo El mazo de Infinity Y dice Wow Que puto coñazo Por favor No lo jueguen más Y doy fe Jugar a Infernity Te chupa la puta vida Y la diversión del este Entonces Estoy en el vídeo de Blue Eyes Y todo el mundo Es que es que es lo mismo Igual por lo que la gente Se cree que este mazo Que estamos jugando Es una puta amenaza Es que es todo el rato lo mismo Gente que no No le entra Son ciclos del Duel Links En el que te tienes que comer Subnormales ¿Qué es? Gente Diciéndome Comentándome En los comentarios Yo es que he jugado Mi mazo de Blue Eyes Y he llegado a COD Y el tuyo está mal armado En un vídeo Donde claramente he montado Un mazo fan Para intentar sacar Todas las fusiones posibles Y se creen Super listos Por eso también No sé Se creerán aquí La puta panacea Supongo Es que te juro Que no sé Qué coño O sea Cuando ves ese tipo de cosas Es que ¿Qué le responde? En plan ¿Qué le responde? En plan ¿Sí? ¿No? ¿Eres imbécil? No lo sé Las cosas que te juro Que no La carta que queda Es la del fertilizante Sí Pero da igual Porque no podemos hacer nada Entonces vamos a invocar La esta Aquí por ejemplo Si que hubiésemos ganado Si hubiésemos tenido El Monster Reincarnation En vez de la planta esta Pero no tengo Dos Monster Reincarnation Aquí sí que la podemos Haber ganado Vale Un punto a favor Dos puntos a favor del mazo Vale Vamos Uno Dos Dos diez O algo así Y yo creo que es eso gente O sea en plan Es como ese tipo de mentalidad La que me queja La que La que no me interesa realmente Y es la que Cuando miras el juego Día a día Es que Es la que te encuentras Tío Ya está O sea No pues ya Hemos perdido Pues no se atasca la mano Como estamos repartiendo victorias Konami Banea mazos Para que no nos encontremos Witchcraft En una competición oficial Mientras tienes Cuatrocientos señoros Jugando Blue Ice Desde hace cuarenta años Y que ahora está Tier 1 Que se creen súper buenos Por alguna razón Por jugar el mismo mazo metámono Tenemos jugado cuarenta millones Pero ahí están las Witchcraft baneadas Vale Los torneos Usalizan Tierlys De páginas Que no tienen absolutamente Nada que ver con el juego Las tierlys esas Que no son reales Pues están pensadas en torneos Y ni siquiera hay torneos en el juego Son extraoficiales No hay una función Que digas torneo Dentro del propio juego Y tienes Las banlis En torno a eso Y la gente Banea en torno a eso Y luego tienes también Gente Que se mira Los vídeos Bueno ya hemos perdido Y se mira estos vídeos Y ve estos mazos Y me tiene que spamear Cuarenta mil veces Que suba este mazo Y ya estaría Si es que no No tenía mucho más Sinceramente El vídeo este Está sobre O sea Es que Qué mejor vídeo es Para Hablar un poco De la gilipolle De este juego O sea A ver Yo lo he hecho un trillón de veces Y no es ninguna sorpresa Odio Duel Links Pero me encanta Yuviro Lo he hecho un millón de veces Y a mí El Yuviro actual Con todos los pendlos Y los links Y toda esa basura De ponerte cuatro negates Me parece un cagado Eso es aburrido Entonces juego Duel Links Me encanta Duel Links Por supuesto Me encanta Duel Links Como juego Me encanta la comunidad Por supuesto Me encanta la comunidad Pero es que tío Yo que llevo aquí tres años Es que veo las mismas tonterías En ciclo Y los mismos subnormales Los típicos Que te van a decir Si es que no te gusta el juego ¿Para qué lo juegas? Cuando acabo de decir Hace diez segundos Que me encanta el juego Que lo quiero seguir jugando Y que me divierte Juego Simorg El otro día Y tengo un puto blast De diversión Porque me gusta el mazo A pesar de que me toquen Los putos campeos Vale Pero Es esa gente La que va a decir Es que si no te gusta el mazo No, no Cuando No se ve en el vídeo Y ese tipo de cosas O sea Es como una metáfora Lo que intento hacer Todo este vídeo Es una metáfora En plan ¿Qué es mejor? Para quejarse De las tonterías Que tiene a veces la gente Que más son tonterías En bucle Porque Es que son tonterías En bucle Porque realmente Son tonterías En bucle En plan En Dueling En Dueling Se tiene muchas tonterías En plan Cuando empezó el juego Este copias De La tontería Se te copias De Luego la comunidad Se dio cuenta De que Oh sorpresa El TCG El TCG Tiene como 10.000 cartas Solo Bueno Muchas más de 10.000 cartas Pero es para hacernos una Muy ligera idea De las cartas ¿Vale? Como 10.000 cartas Aprox Tiene el TCG Entonces Duelings Tiene muchísimas menos Y por pura estadística No vas a No van a subir Todo el mundo Cosas diferentes Eso era de la época De cuando Duelings Todavía era de casual Bueno todavía es casual Obviamente Pero era casual Casual de esos De los que Son subnormales De esos de los que Son subnormales De los que De los que Llevan 20 años Sin jugar el juego Y se creen Los putos amos Porque en el patio Del recreo No veas como apalizaban De nuevo Este juego está hecho Para que la gente Que lleve sin jugar 20 años Llegue y se divierta Y a mi todos los días Me llegan gente diciendo Pues no entiendo el meta Y yo les ayudo Pero a mi lo que me toca Las pelotas Es la gente Que se cree buenísima Buenísima Vamos vamos Lleva 20 años Sin tocar carta Recuerdo que en el mundial De Francia Por ejemplo Bueno el El World No El cera anniversary Este creo que era Donde jugamos en Francia Que fue un evento De puta madre Hay unos blogs Estos guapos Recomiendo verlo Yo me lo pasé Super bien Había un pavo Que decía Yo es que no juego Desde la época Péndulo Esto no es real Esto es real Lo juro que no estoy mintiendo Yo es que no juego Desde la época Péndulo Pero es que veo Todos estos influencers De Duel Links Y es que parecen Subnormales Por ejemplo Todos ponen las cartas En vez de Antes de atacar Todos ponen las cartas Antes de atacar Obviamente coño Si no me infecto Donde la vas a poner Bueno Eso ¿No? Entonces Va en bucle Por eso Al principio El juego Era ese tipo De gente Que decía Es que te copias De no se que Es que yo He jugado Darmagician Mago elfico Su puta madre En vinagre 3.3.0 ¿Vale? Y es que Tu juegas Yo que se Que estaría super de moda Hace un millón de años Burro Es que no eres original Es como O Daikini O todo ese tipo de cosas Es que eres un normal Simple y llanamente Pues esa era una de las tonterías ¿Vale? Luego también Tienes un montón de tonterías A lo largo de los años Hace unos meses Estaba de moda El estar mal armado No es que el mazo Está mal armado Es que clarísimamente Es un mazo fan Para divertirte Pero está mal armado Es que no sabes jugar Porque tu mazo Está mal armado Siempre Va en bucle Va en bucle A su normalidad Hace unos años También es lo de Lo de I want my games Si, si compañero Del 0,1% Que tienes de probabilidades De que te toquen gemas ¿Vale? Como me apetece Seguir rayando Vamos a dejar el duelo Y ya está Del 0,1% De que toquen los eventos Porque todos sabemos Que las loterías De los eventos Son una mierda Hay como mucho Pilla 100 gemas Como mucho Donde está la panoja Está en completar el evento Y demás Y desbloquear duelistas Vale No, pero es que ahora Te dan una gema Una puta mierda Por supuesto Por supuesto Que te dan una mierda Una estafa Por supuesto Te tienen que montar El hashtag Pues no Yo que sé Hay un montón De cosas más Por ejemplo Sacando los tags Desde hace meses El sistema de ranking Sigue siendo una mierda Las validas Las sacan Sin ningún criterio En la copa que hacía Había chetos En esa época Que además recuerdo Que era de serioso Había un montón De ranking Y todo el mundo Que estaba en el ranking De la copa que hacía Hacía chetos Por ejemplo Pero no Te tienen que dar por culo Porque está Este Porque Bueno ya vamos a seguir Total que mandar Te tienen que dar por culo Porque en un evento Te anda una gema Mal Por supuesto Que lo arreglara Bien Me gusta Está bien hecho Pero luego Te ponen otro puto evento De mierda De Jouel Que lo ha jugado 50 veces Y la gente A ella No se hace un hashtag Ni se monta nada No sé Yo siempre lo hago Cuando un evento Es una puta mierda Lo digo Decirlo El evento Es una puta mierda Y cuando el evento Tiene cosas buenas Lo digo también El evento Tiene cosas buenas Si las Si las cosas Estas de Opinión Sobre no sé qué No van directamente A la papelera de reciclaje Del tío que esté leyéndolas Porque a veces De esa sensación Las encuentras estas Pues yo Tengo 10.000 personas Viéndome de media En cada vídeo Pues esas son 10.000 personas Y yo les digo Pues esto está bien Pues ellos Pondrán que está bien Supongo No lo sé Esto está mal Y el 80% A veces está mal Pues ya sabemos Cómo funciona este juego Si está mal Pues ya lo han visto Lo pueden corregir Pero no Te tienen que tocar la pelota Pues es que eso Era eso Te copias Era igual Malle de mierda Le está mal armado Y ahora está de moda Otra cosa gilipollezca también En algún momento En el que no entiendo En Dueling Se puso súper de moda Hasta el punto De que yo ya Subir highlights O repeticiones De los highlights De los streamings Vale Me da un poco igual Porque en cualquier momento Puedes ir a ver el streaming Y ver Todas las partidas ¿No? Para que no te engañen Básicamente Por mí bien Pero luego está Lo de las repeticiones Es que no puedo más Es que no puedo ¿En qué puto momento El juego se volvió En pura repetición? Plan Vídeos y vídeos Y vídeos de repeticiones Todo el mundo Siempre Y es como Pao ¿Y qué valor Me estás ofreciendo a mí Como visualizador de contenido? Porque este vídeo Que estoy haciendo ahora Es un cagarro Por supuesto Es un puto cagarro Si no voy a mentir Este vídeo es un cagarro Pero al menos tienes Media hora de yo Dándome mi opinión ¿Te puede interesar mi opinión? Sí No ¿Te suena los cojones? Bien por ti ¿Te interesa? Pues bien por ti Has tenido media hora de mi opinión ¿No te interesa? Pues no lo veas Ya está Es como así de simple ¿No? Pero ¿Qué coño te aporta Un vídeo Con pura repetición? En plan ¿Qué te asegura Que Literal ¿Qué te asegura Que lo que estás viendo Sea real? Es que Y en algún momento No entiendo bien cómo Que tampoco estoy En contra de ese contenido Cada uno puede hacer Lo que le salga del nabo Si eres fan del anime Y tú ves las repeticiones Y te las ponen Con la música Del Shuzzing Star Dragon Por ejemplo Está guapísima Y te gusta eso Pues lo puedes ver Aquí Sí, vale Te gusta ese contenido ¿Vale? Pero ¿En qué momento Eso fue Se volvió el estándar? O sea Ahora mismo Me llegan gente diciendo Yo es que he empezado El Duel Links No sé qué Yo joder Qué de puta madre Vamos a ello Vamos a ver tu canal Y si me mola lo publicito Si me mola lo publicito El de RC Quiro Me encantó Me encantó su canal Like, like Pues nada Nos fuimos a Francia Le hice publicidad Pero es que La mayoría de Peña Tío Es en plan No, es que mira mi canal Yo vamos a echarle un vistazo Al canal A esta joven promesa Y es que es pura repetición Con música Y yo pero ¡Pavo! Pero ¿Dónde está el contenido aquí? Es que no lo veo Y me toca las pelotas ¿Cuándo se volvió Es un estándar, tío? ¿Cuándo se volvió Eso es un puto estándar? Yo es que flipo, macho No lo sé Pues ahora Ese es el estándar de Dueling Hasta el punto Ya vamos a saltarnos Los estés y ya está Hasta el punto de que Me da la sensación De que yo, Quiro Y poco más Es que somos los únicos Subnormales Que hacen los vídeos en directo Porque a mí me parece una tontería Es en plan Pero ¿En qué momento? ¿En qué juego? Literal Porque esto no pasa Ni en el gesto Ni en el Runaterra Ni en el Magic the Gathering Ni en el Ni en el ¿En qué juego? El contenido Es pura repetición En ninguno, tío En plan Stream Highlights Sí Eso sí Obvio Normal Tienes 8 horas de contenido Recortas y dejas Las que más guapas están Obvio O sea, es que eso es Vale Pero no lo sé ¿Qué tiene eso que ver Con lo que estaba diciendo? Pues ya no lo sé Ni yo Estaba viendo Si había alguna posibilidad De remontar Pero no había ninguna Ya mostréis en este vídeo A veces que ha salido el combo Ni tan mal A cambio de Pues muy buen Muy crazy Como estamos viendo No sé Muchos problemas Muchos problemas En general Y ya estaría De nuevo Yo ya lo que tenía que decir Lo tengo que decir De nuevo Esto es el 90% Del juego está bien Y no hay ningún problema Lo que pasa es que De vez en cuando Surgen tonterías Que es que Que me toca las pelotas Como por ejemplo Es eso Ver pavos Que te suben estos vídeos En plan mazos Como este Y que te ponen Todas las repeticiones Y yo al día siguiente Me spamean un montón de veces Que las suban Y yo Pero ¿Por qué tengo que subir esto Si es un puto cagarro de mal? Es que no No tiene mucho ¿No? Es que no ¿Y por qué? Pues porque la comunidad Lo sabe Y ya está Y me he quedado Sin Magical Stone Excavations Pues ya vamos Y yo creo que Eso ya es suficiente No sé Al final Mi plan era Tirarme 20 minutos Raleando Y hemos tenido 33 Ni tan mal Toma Toma ya Y sabéis Lo mejor gente Que Luego Llegará la gente Esa que no conoce Mi canal O que no lo intenta entender O que O que simplemente Son nuevos Y verán Un video De un pavo Quejándose Medio Si yo te guste Porque Eres un normal Es que no No lo sé No lo sé Y luego te viene gente Haciéndote tierlis Con mazos de torneo Cuando no hay torneos En el juego Y el 90% De la peña No juega torneos Juega Puto ranker O juega Este evento De mierda ¿Os habéis fijado Que si os metéis En este puto evento De mierda Te toca todo el rato Contra Sianui? Vaya Que casualidad Cuanta diversión tú Joder Y la gente normal Quiere que aquí No le salga Sianui Y la gente normal Quiere jugar aquí Cosas que le gusten O rankear No le gusta jugar En torneos Entonces Te banean Y te balancean El juego En torno a una valise Que es mentira No, perdón Unas bieles Que es mentira Y te sacan Esta gilipollez Y tienes gente Hablando 20 minutos Que esa es otra Yo no tengo ningún problema Con que dijeras Por ejemplo Van a banear esto Y te tiran 20 minutos Enseñándote un mazo nuevo O enseñándote el mazo viejo Antes de que lo baneen Y tú dices Vale, mientras no me pongan Más puta repetición Y más música Por mí, perfecto También está bien Ese contenido ¿Qué faz salta ahora? ¿Que no vamos a poder revisar Un mazo porque lo banean? No, obvio Pero Ya, yo qué sé Ahora tengo que poner La típica exculpa No, es que a mí me encanta Jugar duelo link No sé qué Que jode compañero Tengo un canal de 3 años Con vídeos Es que es bastante obvio Que me gusta Es que es bastante obvio Pero yo qué sé Esto es una puta mierda Como habéis podido ver Saldrá el Lavalish Por supuesto Saldrá el Lavalish Junto con el de sincronía Y los japos Que te intentan hacer Una juja Con el Ciberainstein ¿Cómo me jodió Que banearan El Ciberainstein, tío? Os lo digo Completamente en serio ¿Cómo me jodió? ¿Y cómo me jodió? Es que son cosas Que no puedo Ciberainstein era súper divertido Y se salía Una de cada tres Como mucho Si tenías Toda la potra Del planeta Tenías mala suerte Una de cada cinco Y si te tiraban Cualquier mierda Al río Ya me habías perdido Que ya ves tú Pero joder Yo me divertía con eso O por ejemplo También Cristales Transcendentales Gente A mí me enviaron Tronchacos así De gente diciendo Es que yo llevo jugando Crystal Rainbow Dragon Turbo Es que Johan Me encantó un montón Y he jugado solo Duel Links Porque me gustaba ese anime Esa mierda Y te lo han manejado Por un puto mazo Que no juega nadie Porque no lo jugaba nadie Que eran los Chris Don De mierda Pero no Es que los Chris Don Ganó la copa KC Y bueno Por un pavo Que tiene un 52% De buen rate 52 no es nada ¿Por qué ganó? Porque spameó mazo Así de claro Spameó duelos Son unas cosas Que es que no puedo Y la Valis esta 3 Es lo mismo Mucha gente No le quiere tirar A invoque El mago oscuro Y de más mierda Porque le parece un asco Y es lo que hay Entonces ¿A qué le han tirado? Le tiraron a Witchcraft Porque les gustaba Witchcraft Porque en plan Joder pavo Si es que van a banear Magos crew y moques Seguro pues me tiro Witchcraft Y al menos en 2 meses No me lo banean En 3 meses mínimo Y te lo banean en nada Hostia Muy bien Ahora tenemos Infernity Destruction Que tienes el puto Infernity Con 5 monstruos Y todo estables 5 De 20 Y eso lo van a banear No ¿Qué te van a banear? Las putas weatherpainters Es que lo estoy viendo Y la gente Que se ha hecho Los Witchcraft Ahora se hace Las weatherpainties Porque les gusta El campeón Y se lo banearán Igual Ya verás Hay cosas de este juego Que simplemente son Una gilipollas Y mañana me voy de viaje Y me apetecía sacármelo De pecho En el servidor de discos Se van quejando Toda la Toda la Para explicar De lo de Witchcraft Porque es que es una puta Teniendo estaples Syranui Por ahí Suelto Y ya que sé Los que no quieran entender Que pongan su Y pues diciendo Solo sabes que Es hearty Lo bloqueo Y ya está Y los que Quieran debatir un poco Por esto Que pongan los comentarios Seguro que algunos Estéis cabreados Entonces si lo podéis Poner en los comentarios Pues habrá gente Debatiendo Y no veáis Eso si se siente bien Y yo poco más gente Me despido Volveremos con el Mazos de la nueva expansión Dando jugar Mazos chidoris Los guapos Que no sé Es que sea chidori Es que es chido No por ahí Algunas cosas reservadas Puede ser que Performapal Sea jugable Y ya está Yo es que quería quejarme Vale gente Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis ahí Tenéis la sección de comentarios Recordemos que yo Quejándome durante ya Casi 40 minutos No es lo importante Lo importante es Lo que opinéis al respecto 50% soy yo 50% son vuestros comentarios Entonces no mucho más Vale Espero que os haya gustado el vídeo Y ya nos vemos el próximo Venga Hasta luego Niaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia ¡Gracias por ver el video!